Hola gente, ¿qué tal? Soy Dan Crick y en este video les mostraré las ubicaciones de todos los estilos de pelea que hay en el primer mundo. Como he mencionado anteriormente en mis otros videos, hay tres mundos en este juego, pero en este caso estaré mostrando los del primer mundo y el precio de cada uno de ellos. Y ya sin nada más que decir, ¡empecemos! Bueno gente, como pueden estar viendo me encuentro en la isla de los piratas. Si no te sabes la ubicación de estas islas que voy a estar presentando en este video, aquí arriba a la derecha te dejo una etiqueta a mi video que hice mostrando las ubicaciones de todas las islas del primer mundo. Antes de mostrarles la ubicación del primer estilo de pelea, un consejo es que suban los tres estilos de pelea al nivel 200 antes de llegar al segundo mundo. Esto les servirá más adelante para que no se les haga más pesado. Ya ubicándonos en el puerto de la isla de los piratas, pondré un poco de cámara rápida mostrando la ubicación del vendedor del primer estilo de pelea. Antes de haber interactuado con el NPC y comprar el primer estilo de pelea, verán que se pondrá en una postura. Y este sería el primer estilo de pelea. Pasaremos con el segundo. Bueno gente, como pueden estar viendo me encuentro en la isla, la Tierra del Cielo, y aquí vamos a poder comprar el segundo estilo de pelea que es el Electro. Pondré un poco de cámara rápida para que vean dónde se encuentra el vendedor. Después de haber interactuado con el NPC y comprado el estilo de pelea, verán que al momento de ponerlo saldrán nuestras manos con electricidad. Esto sería el segundo estilo de pelea. Y ahora pasaremos con el tercer estilo de pelea. Bueno gente, ya ubicándonos en el puerto de la ciudad debajo del mar, aquí vamos a poder interactuar con el NPC que nos va a vender el tercer y último estilo de pelea del primer mundo. Vamos con la cámara rápida. Ya después de haber interactuado con el NPC, verán que se desbloquea el tercer y último estilo de pelea, que es el Water Kung Fu. Con todo esto dicho en este video, aquí terminaría el video de hoy. Fue un poco corto, pero simplemente era para enseñarles la ubicación de los estilos de pelea que hay en el primer mundo. Más adelante traeré más videos de cómo conseguir las diferentes cosas que hay en el primer mundo. Y ya con todo esto dicho, yo soy Dan Crick y nos vemos hasta la próxima. Chao.